Y con este bonito tema mandamos un saludo allá para el productor, el compito checo, ánimo paisano. Y con este bonito tema mandamos un saludo allá para el productor, el compito checo, ánimo paisano. Y con este bonito tema mandamos un saludo allá para el productor, el compito checo. Y con este bonito tema mandamos un saludo allá para el comba, Maximiliano Marín, San Diego Pescanala. Y con este bonito tema mandamos un saludo allá para el productor, el compito checo, ánimo paisano. Y con este bonito tema mandamos un saludo allá para el productor, el compito checo. Y con este bonito tema mandamos un saludo allá para el productor, el compito checo, ánimo paisano. Y con este bonito tema mandamos un saludo allá para el productor, el compito checo. Y con este bonito tema mandamos un saludo allá para el productor, el compito checo. Gracias por ver el video